Autoridades del estado de Sonora lograron el aseguramiento de varios vehículos modificados, los cuales son identificados comúnmente como monstruos, donde además fueron detenidos seis sujetos, a quienes también les aseguraron armas largas, equipo táctico, cargadores y cartuchos útiles. Las autoridades informaron que se trató de dos acciones distintas en las que participaron elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno. En una primera acción, los agentes de seguridad localizaron en el municipio de Pitiquito, sitio donde en el ejido Félix Gómez fueron detenidos seis sujetos. Dichos individuos circulaban en tres unidades modificadas y además portaban una ametralladora, seis armas largas de uso exclusivo de las autoridades, así como cargadores, chalecos y cascos. En las imágenes compartidas por las autoridades, se pudo observar parte de lo asegurado. Entre las fotografías difundidas, se puede ver una de un vehículo que en la parte trasera tenía una estructura para proteger a los tripulantes, además de que cuenta con lo que parecen pequeñas ventanas, mientras que otra de las camionetas aseguradas también cuenta con una estructura en la parte trasera y una escotilla en la parte de arriba. Los detenidos, así como los vehículos, armas largas, cargadores y cartuchos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la respectiva investigación, detallaron las autoridades. Hasta el momento, no se conoce el grupo con el que los sujetos detenidos recientemente estarían relacionados, aunque el estado de Sonora es una entidad relevante para estos grupos, en parte por su cercanía con Estados Unidos. Cabe destacar, que el mismo día que las autoridades de Sonora informaron sobre este aseguramiento, el otro lado de la frontera anunció la operación Plaza Spike, con la que diversas instituciones buscan debilitar estos grupos, así como el trasiego de sustancias hacia la frontera.